... Soy Cacho Baez, bueno acá estamos en el concurso federal de bandas de maravillosa música y bueno esta iniciativa es de la Secretaría de Cultura de la Nación y de la Dirección de Fortalecimiento de la Democracia. Bueno esta iniciativa cuenta con un desembarco de todas bandas a lo largo y a lo ancho del país que lo que busca es la inclusión de aquellas bandas que no tienen la oportunidad de participar por falta de medios o por falta de representación y bueno estamos a full trabajando en Villa Constitución la Secretaría de Cultura de la Nación ha pasado mucho venimos trabajando ya hace más de un mes en lo que es maravillosa música con otros compañeros y compañeros de la ciudad y de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que tenemos muchas expectativas, el año pasado fue un logro muy grande para la Secretaría de Cultura y la verdad que nosotros estamos apostando mucho a lo que es la cultura a lo que es la inclusión, la inclusión social, las nuevas formas de expresiones y la música en este caso es una forma de expresión nada más y nada menos que es muy importante para nosotros. ¡Gracias! 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 También está el Facebook de Maravillosa Música y ahí es donde van a estar los resultados de las bandas ganadoras. Maravillosa música en CB, se ve y se escucha. Gracias por ver el video.